Don Céscal, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Invitación para que vos invites. Sí, en realidad es... Acá te acerco ahí un proyecto que en realidad lo que hacemos es cómo acompañar a nuestros hijos en Internet. Esto está dado a través del Plan Nacional de Inclusión Digital que está articulado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Modernización de la Presidencia de la Nación. Bien. El que va a disertar mañana a 19 horas es el licenciado Luis Sassoni, Sannosi, perdón. Y bueno, nos va a introducir en un ámbito bastante complejo y de importancia debido a que, bueno, como vos lo adelantaste justo a recién, en la previa, el tema es muy serio en algunas cuestiones puntuales. Nuestros hijos, sobrinos, nietos, pasan muchas horas navegando por Internet y a veces no sabemos con quién está navegando, cuál es el núcleo de amigos que navega, porque es un ámbito, la verdad, que dentro de lo virtual también desconocido. Por tal motivo, él va a dar algunas cuestiones esenciales de cómo podemos, en realidad la palabra controlar no suena fea, sino hacerle un seguimiento para que, bueno, al ser menor y desconocer algunas cuestiones, estén atentos a ciertas problemáticas que pueden surgir. Como padres se nos generan muchos miedos porque inclusive para muchos padres es un territorio sumamente desconocido. Lo manejan mejor nuestros hijos a veces que nosotros mismos y eso genera dudas y miedos. Y sí, más teniendo en cuenta que estamos en una época, en una era de mucho lo que se denomina el bullying, que es aquel maltrato que hay de una persona hacia otra, en el caso de los chicos, de jóvenes, que llegan a tal grado de algún tipo de afección psicológica y física. Y después, lo más grave todavía es el grooming, que es, hablo de estas dos palabras anglosajonas, pero el grooming es aquel que ya el maltrato o el acoso es sexual, ya es un poco más peligroso. Y a través de las redes también. Y que se desarrolla más profundamente a través de las redes. Exacto. Entonces, un poco la idea en la temática y en la preocupación era que, bueno, que el licenciado nos va a dar seguramente herramientas para hacer un seguimiento a nuestros hijos, ya te digo, sobrinos, nietos, y que nos interese a los efectos de poder hacer dicho seguimiento. Que no es muy difícil, que uno a veces en el desconocimiento por ahí desconoce cómo es, pero hay herramientas muy interesantes, hay software para saber con quién nuestros hijos están interactuando. Bien, y sobre todo saber cómo manejarnos nosotros, ¿no? Porque, a ver, decimos siempre que la confianza es fundamental para que el diálogo exista entre hijos y padres, a veces se da más naturalmente, hay padres que por ahí están más, si se quiere, habituados o con mayores capacidades para generar ese diálogo, pero otros no. Entonces, bueno, a veces hay que buscar herramientas para poder ayudar a los chicos. Por eso decía de las herramientas que hay, vamos a decir, técnicas o científicas a los efectos de poder colocar nosotros en la PC o en la notebook. Notebook, y la otra es la del ámbito de la conversación, la charla, el acercamiento al hijo y explicarle, y ir ubicándolo en tiempo para que vea y que analice algunas cuestiones. Así que creo que, bueno, esperamos, porque la temática lo dice, es muy importante, para todo público, libre y gratuita, en el Club Ferro, en Colón y Arana. Bien. El ingreso se va a hacer por Arana, así que, bueno, están todos invitados, para que el docente, aquellos padres, o sea, público en general, pero creo que va a ser una charla muy interesante, muy importante, y bueno, dentro de todo y previo a un feriado, es un ámbito creo que más que interesante. Viene muy bien, así que recordemos entonces, día, hora y lugar. Bueno, mañana jueves 24 de mayo, 19 horas, en el Club Ferrocarril Sud, Avenida Colón y Arana, en Planta Baja, se va a hacer la charla, que va a estar el licenciado, un licenciado, este licenciado Luis Azzoni, que es, bueno, como te pasé, privado un currículum muy importante. Sí, sí, lo estábamos leyendo ahí, digamos, un gran conocedor en la materia. Gran conocedor en la materia, y bueno, y ha trabajado en diferentes ámbitos de la educación, y es más, así que bueno... ¿Cómo dieron con él? Digo, bien en el marco de los programas, ¿verdad? Sí, pero bueno, el Ateneo, acá en el Ateneo del tercer siglo, que hace tiempo ya lo empezamos a funcionar, y bueno, vimos la posibilidad de iniciar estas charlas, y bueno, se van a dar así cada 15 días o un mes, con diferentes personas que nos puedan nutrir en diferentes temas. Correcto. ¿Cómo marcha el Ateneo? ¿Cómo marcha el trabajo del Ateneo? Muy bien, la verdad que muy bien, ya trabajando las diferentes comisiones, así que bueno, y la verdad que nos ha sorprendido la cantidad de gente que se ha acercado, y bueno, ahora estamos viendo algunas cuestiones de manejo de lugares físicos, y eso, porque bueno, ya nos ha superado un poco la cantidad. Bien, recordemos, no todos tienen por qué saberlo, digamos, el Ateneo se le ha denominado, en principio, un grupo de tres concejales radicales, el doctor Marcos Nicolini, Nora Pollich y el doctor Gabriel Bayerque, y mucha gente que se ha adherido a esta propuesta, proyecto, ¿cómo llamarlo? Sí, sí, en realidad es una propuesta diferente, un proyecto para que, bueno, una de estas, es un ejemplo de acercar así personas y gente que está involucrada en la educación, en la producción, en el trabajo, en la justicia, y te, bueno, y quiero agregarte a lo que decís, que bueno, además hay ex concejales, está Claudio Herzig, Adolfo Lorial, Carolina Gutiérrez, Matías Meli, y bueno, muchísima gente más que, bueno, se ha acercado y que ha formado este Ateneo con esa sola visión, la visión de ver un Tandil para nuestros nietos, hijos y nietos, y bueno, tratar de acercar nuestras propuestas. ¿Pensando en ser también una alternativa política? Siempre nosotros, yo, o sea, siempre queda la política, pero bueno, no por ahí una política partidaria, pero sí una política de Estado, política que me parece que es lo que hoy reclama la ciudadanía, pensar para adelante y que quien esté gobernando en el momento, esas políticas se sigan desarrollando. Gabriel, muchísimas gracias, recordamos una vez más entonces la charla, ¿cómo acompañar a tu hijo en la era digital? ¿Lugar? Club Ferrocarril Sur, en la avenida Colonia Arana, 19 horas, mañana jueves 24 de mayo. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muy amable. El doctor Gabriel Valler, que es charlando con nosotros, interesante propuesta.